hola qué tal mis queridos amigos yo soy la varonita hoy les tengo un tema súper súper especial han estado corriendo noticias bastante interesantes para todos los que somos generadores y creadores de contenido sobre todo en vídeo pues miren nada más tenemos apenas unas horas apenas va a cumplir un día en que instagram lanza su propia plataforma de vídeo así es IGTV es la plataforma que lanza instagram pues para por supuesto para poder competir ya con las demás plataformas en vídeo como es youtube y bueno pues aquí sabemos que está la mano azul de facebook no podemos decir que va a ser competencia directa de facebook porque en realidad instagram forma parte de la plataforma de facebook y bueno pues estamos sólo a unas horas amigos de que se lanza esta plataforma seguramente habrán muchos cambios muchas mejoras en el transcurso de los días de los meses y así verdad pero bueno cómo funciona esta plataforma la verdad es que me pareció bastante sencillo hasta el momento de su uso y sus aplicaciones yo les voy a pasar en la pantalla como ustedes van a apreciar cómo se usa esta plataforma por lo que yo he hasta como les digo hasta el momento porque seguramente van a salir nuevas este formas de subir estos contenidos aquí lo tenemos aquí vemos mi perfil de instagram que ustedes encuentran como arroba la varonita vemos por supuesto todas las historias que ahí las estamos deslizando que ya forman parte también tradicional de los perfiles e incluso ahí vemos ya el icono que dice IGTV que lo acabo de agregar precisamente vemos las fotos que ya son también muy tradicionales no ya ya es ya son de cajones en la forma con la que inicia esta plataforma en la parte también derecha en la parte superior derecha vemos este iconito de televisión y ahí ustedes le pueden dar clic y vemos primero pues lo que se recomienda para ti no en base a lo que sigues a lo que ves y todo esto después tenemos a los seguidos que son por si precisamente las personas que tú sigues o bueno de la cantidad de personas con las que sigues y las que ya han estado generando estos vídeos no son historias son precisamente estos vídeos ahí lo vemos y los populares que bueno pues ya todos los que ya son súper populares obviamente en esta red social y que ya subieron sus vídeos lo que estamos viendo ahí ya son vídeos creados específicamente para esa plataforma y bueno también te da la opción de seguir viendo pues yo estuve ya checando algunas este algunos vídeos y el mío ahí vemos mi canalito este y vemos también que ahí tengo aún subí no nada más como como prueba pues este está este vídeo que tomé en el evento de las mexicanas con luis miguel que en voz de el mariachi universitario que estuvo súper genial y que ya saben próximamente tendremos blog varonita del evento y después bueno pues este ahí ya me percató que obviamente te da la opción que lo que sucede con esta plataforma amigos bueno pues te da la opción esto está genial porque te da la opción de subir vídeos de entre 15 hasta 10 minutos y por lo que pude leer también es que van a darle más tiempo pues obviamente a personas que tienen más prioridades por más followers y todo esto hasta de una hora pero hasta el momento esta plataforma para todos para todos va a abrirse de entre 10 a de 10 minutos en adelante vemos ahí también esta pestaña interesante que se llama estadísticas y entonces al desglosar la nos va a mostrar ahí el número de reproducciones me gustas comentarios para hablar y toda la gráfica que seguramente usted les va a interesar muchísimo cabe recordar que bueno pues a la hora que tú subes el vídeo ya va a ser un vídeo que tú vas a subir directamente desde tu carrete sale no no lo vas a poder editar como una historia como tal hasta el momento como les digo como vemos ahí al lado ya tengo la aplicación es decir tú puedes subirlo desde instagram o puedes bajar la aplicación como ya la podemos ver ahí y va a arrojarte la misma imagen como la podemos ver que me arrojó en instagram pero bueno y supongo que para comodidad de las personas pues lo pueden hacer así ahí vemos mi perfil mucho que esté de nuevo en cuenta se los muestro ahí yo le doy en el signo de más si quiero subir un vídeo tiene que ser directamente desde mi carrete y pues bueno te dan la sugerencia de que sea vertical porque así es la jugada un poco más sobre esta plataforma pero también lo puedes subir de manera horizontal o sea que previamente tú puedes de tú debes ya de tener tu videíto o editado o grabadito y demás veo ahí ahí te despliego los que son todas mis cuentas de instagram este y bueno pues como veo que ahí ahí tengo la opción de tener la gaceta tv este plastivalinas que son como los vídeos como las cuentas con las que genero más este tipo de vídeos no ahí donde mismo le puedo dar crear canal si ustedes tienen una sola cuenta pues pueden crear otra cuenta no este y bueno y así consecutivamente vincularlas como en este caso no te he observado que solamente te da opción hasta cinco cuentas sale ahí veo este que incluso ya estoy bien este puede uno explorar esta por ejemplo este vídeo es el que subí para plastivalinas también lo subí ayer precisamente este y me da esta opción de subir más de un minuto o en este caso fueron un poco más de 12 segundos es que incluso hasta le puedes cambiar en la portada no como en el caso de las historias que ya les puedes cambiar la portadita también se puede cambiar aquí la portada así que bueno eso hasta el momento es la diversificación que te da no y como les digo pueden darle clic a subirlo desde desde el carrete de vídeos es solamente no hay una cosa como en vivo como en el cosa como la cuestión de las historias no se genera como tal ahora bien en la versión en la pc pues eso es lo que nosotros vemos verdad en nuestros perfiles a través de la pc recordemos que aún no se pueden subir desde las pc en las fotos ni vídeos ni historias ni nada así es como nosotros lo vemos desde nuestra computadora por así decirlo y lo vemos bueno vemos ahí la pestaña de la que serían las publicaciones comunes corrientes saben las fotos únicamente ahí vemos en los circulitos de color menta pues este lo que serían las historias y lo que podemos observar es que en la parte de en medio a un lado de publicaciones donde ustedes lo pueden apreciar ahí ya se encuentra el el iconito de y gtb y ustedes pueden ver o ahí si pueden ustedes ver lo que han generado en su canal de su plataforma de vídeos tiene sus estadísticas y aquí mismo lo pueden incluso editar a evitar no el vídeo sino editar la descripción del vídeo aunque te dice y editar vídeo ven solamente podemos editar pues los detalles de descripción y demás bueno amigos pues ahí está ya a ver qué grandes sorpresas nos tiene esta plataforma nueva de vídeos que se une a esta gran competencia de el género de los formatos en vídeo verdad del género de informativos de entretenimiento y que es una gran herramienta así que pues vamos a ver a ver cómo se comportan estos días que cabe recordar que hace precisamente hace unas semanas apenas unos días también han estado mandando mensajes estrictos muy estrictos sobre ya el uso de los derechos de autor ya lo saben este sobre contenidos que incluyen derechos de autor en el caso por ejemplo ahorita que están lo de lo mundial pues obviamente pues hay mucho contenido de ese tipo foto también te da opción de subir vídeo y este vídeo es algo así como de un minuto esos vídeos y incluyen de derechos de autor te los eliminan así que bueno con esta información me despido amigos espero que sea útil espero que bueno seguir recibir sus comentarios ustedes comenten que les parece esta plataforma de vídeo realmente va a ser una competencia para youtube bueno por último les comento que incluso estuve leyendo de que pues la posibilidad incluso monetizar también estos vídeos al igual que la plataforma de youtube que lo puede uno hacer pues la verdad es que hasta el momento pues llevamos apenas un día con esta plataforma amigos no no dudan verdad de que en algún momento pues suceda pero hasta el momento no vemos en el próximo vídeo si te gustó el vídeo ya saben like compartan y precisamente este vídeo espero que no salga de arriba de diez minutos lo vamos a subir a la plataforma de IGTV en mi canal ahora recién creado de Instagram en la varonita gracias amigos nos vemos prontito bye un saludo y